que la señora me iba a querer echar ese puntico nada más ya no robaste, ya no robaste y pica no, es que no va a dar al diablo bienvenidos a Leo on the way huepa jee mi gente como están bienvenidos una vez más a otro de mis videos en esta oportunidad me encuentro en colegio de ingenieros aquí en Caracas porque me encuentro en un mercado peruano que es muy popular aquí en Caracas con más de 30 años de tradición aquí en la capital vamos a degustar algunas comidas que sean peruanas helados y todo este tipo de cosas también hay dulces venden acá muchísimas cosas y bueno nosotros vamos a probar algunas para mostrárselas y bueno para que ustedes vengan a degustar también todo lo que es la comida típica del Perú así que bueno acompáñenme que este video va a estar súper súper interesante bueno este es el menú que tienen acá vean seco de cabrito que chivo bandeja todo Perú causada de pollo atún, ceviche, papa rellena, lomo saltado, hervido de gallina patasca, chicha morada si hay alguno de ustedes que está en Perú viendo esto bueno comenten acá si han probado esto pero yo me acabo de pedir un todo en Perú que es esta bandeja que está acá que trae bueno varias cositas que ahorita le vamos a preguntar que es porque aquí tienen las papas rellenas aquí tienen la causa este es el ceviche y bueno esta es la bandeja que nosotros acabamos de pedir se ve burda de buenas uy ahora le van a echar el ceviche y esa es crema de qué? crema de guancaína nosotros le llamamos bandeja peruana a todo Perú pero ahorita como está la situación que no está entrando mucha mercancía peruana estamos poniendo peruano y venezolano este se llama arroz con pollo pasta mandonguito italiano caucao chanjainita papa la guancaína y ceviche yo no soy obviamente la persona que sé más de comida o de degustaciones pero con lo que a mi respecta la bandeja vale la pena esta cuesta 80 mil bolívares la señora me está diciendo que es para dos personas pero bueno nosotros como comemos bastante segurito no lo vamos a comer todo y tenemos que tener espacio en nuestro estómago para comer dulce la señora me está diciendo este picante peruano y yo me dijo que si no sabía que tenía que echarle este poquitico que está aquí la señora me dijo que le echarle ese puntico nada más proba probate 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 y pica oh diablo dios si no saben de verdad no prueben este picante si no están preparados de verdad que no y la señora se está burlando de mi esto es para valientes bueno ya me terminé el plato todo perú me venció el plato no me lo comí todo vean que hay un poquito de arroz y pollo pero voy a dar como una breve reseña de qué me pareció o sea es que estaba totalmente riquísimo este es uno de los primeros kioscos que está de comida obviamente apuesto a que todos son súper buenísimos ustedes bueno verán y escogerán la oferta que les apetezca pero a mí me pareció brutal vamos a seguir con esta ruta gastronómica del perú quédense aquí hasta el final del vídeo gracias por acompañarme suscríbete dale like dale me gusta y comparte este vídeo para que otras personas vean y bueno puedan venir a degustar comida Perón aquí en Caracas bueno y la señora que me atendió amablemente me regaló un vaso de chicha morada que bueno ya no la va a tener que comprar ahora vamos a probarla de una vez a ver qué tal o sea el sabor es así medio ácido el hecho que está pura de buena la chicha peruana bueno y no todo es comida peruana acá también venden cualquier cantidad de cosas chicha y especies y muchísimas cosas que estamos con el señor Juan Ureña que es un peruano que tiene su negocio acá cuéntanos un poco que pueden encontrar aquí en tu negocio para que la gente venga y los visiten comprens con otros un poco más de lo que es la cultura peruana. Este es un mercado dominical que ya tiene una trayectoria de 28 años. Acá se venden productos peruanos en el puesto de aquí y en los puestos de allá se venden comida peruana. Puedes encontrar todo lo que hay en Perú lo poco que se puede traer ahora en Perú. Productos de quinoa, de maca, de picantes, de productos naturales, de adornos, un poquito de artesanía, un poquito de todo lo que hay en Perú. Después de habernos metido ese gran plato de todo Perú, tocó el momento de los dulces, alfajor, que ahorita le vamos a meter. Sabor de exportación. Dios! Esto es la gloria. Este es el grande, cuesta 25 mil bolívares. Si ustedes se compran de pan a un alfavor de esto, no lo compartan con nadie. Ni siquiera con su novia, su esposa, no, no. Esta vaina no se comparte, pero con nadie. Aina demasiado divina. Ya probamos la chicha, el plato de todo Perú, los alfajores, y ahorita vamos por el helado. Yo comí la otra vez que venía, no comí no, 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 Este es el helado de lúkuma, que es una fruta especial que se llama en Perú, tiene un saborcito de mantecado, pero sí tiene un toque que obviamente no sabría describirle qué es o a qué sabe, pero sí, está bastante rico, está bastante sabroso. Este cuesta 7 mil bolívares. La verdad que está muy bueno, me va a dar una vaina en el estómago de tanta vaina que comió. Bueno amigos, y así terminamos este video, agradecido con todas las personas que me colaboraron el día de hoy, tanto a la señora que me vendió el plato que tenía todo Perú, tanto a los señores, la señora Hilda, el señor Raúl, que me vendieron los alfadores, que estaban muy buenos, tenían otras cosas, pero es que, tanto por dinero, y porque ya estaba muy full, no las pude comprar, también compré un helado de lúkuma, que estaba muy sabroso. Bueno, dejen todos sus comentarios, si han probado alguna de estas comidas típicas de Perú, y bueno, si les gustaría que hiciera una segunda parte de este video, por favor, dejen en los comentarios, para yo saberlo. Estamos haciendo varios videos de comida por aquí en Caracas, espero que les guste, y que bueno, vengan a degustar, que la gente es muy amable acá, gente con más de 25 años, aquí vendiendo en el mercado de Caracas, aquí en Colegio de Ingenieros, y bueno, de verdad que espero que les haya gustado, ya saben que bueno, acá siempre habrá un camino distinto, chau chau, nos vemos en un próximo video.